¿Quién fue el anterior? Creo que hay una especie de pugna también, porque hay una denuncia, una demanda, algo con el presidente anterior. ¿Por qué? Bueno, este señor siempre ha estado acostumbrado a medventar a nuestros hermanos agricultores. Justamente antes de autoconvocarnos y antes de hacer las elecciones democráticas, pues busqué a muchos compañeros productores bananeros y yo les decía, por favor, ustedes deben de ser los candidatos también que se postulen para la presidencia del Centro Agrícola y ellos con mucho temor me decían, no voy a ir porque este señor expresidente nos va a dejar sin cupo para nuestras cajas de bananes. Entonces ante este temor de muchos agricultores que yo los invité y los invitamos con nuestra directiva, pues ellos dijeron la misma situación. Entonces ante esto, pues, quien le habla, Mauricio Fernando Ortiz Montes de Oca, dije, tomé la valentía, el coraje y decir, basta ya de tanta opresión para nuestros agricultores. Y pedí el respaldo a mi familia, ellos estuvieron de acuerdo y por eso me candidaticé para ser presidente del Centro Agrícola Cantonal de Machala. ¿Cuál es el beneficio y cuál es la importancia, perdón, de un centro agrícola en las localidades? Para entender un poco la realidad de nuestros agricultores, ¿cuál es la importancia de que funcione bien un centro agrícola? La importancia del funcionamiento correcto en un centro agrícola es la ayuda para poder garantizar los derechos de nuestros agricultores, en primera instancia. Según instancia, un centro agrícola debe de gestionar, gestionar ayuda internacional, ayuda por medio del gobierno, ayuda por todos los mecanismos necesarios para ayudar a la economía de nuestros agricultores, al desarrollo rural, que es de lo que nosotros estamos necesitando hoy en día, nuestra agricultura abandonada, nuestra ruralidad abandonada. No puede ser posible que en pleno siglo XXI aún nuestro sector rural tenga necesidades básicas, necesidades básicas, estimado compañero Nelson. Puede creerlo, en un país agrícola, en un país que tenemos de todo, en la provincia del oro, que tenemos de todo, producción de cacao, maíz, ciclos cortos, bananos, nuestra fruta insigne, que toneladas de exportación mensuales se generan un ingreso que alimenta la dinamía económica y circulante de nuestro cantón y nuestra provincia, incluso del país. Claro, y de eso se trata las injusticias que uno puede percibir. Yo a veces escuchaba, he entrevistado, he conversado, y me parece injusto que, por ejemplo, el sector agrícola, que es el sector que fomenta la fruta, que fomenta el alimento, que recibimos, ya sea el sector agrícola de la costa, de la sierra, que estén con problemas, incluso que vivan en pobreza. No lo puedo comprender, no lo puedo entender, me parece de lo más injusto. Claro, es inadmisible, estimado Nelson, y no es coincidencia que en la provincia del oro se hayan inactivado todos los centros agrícolas, para que no hayan verdaderos representantes que tengamos voz y gritemos y digamos, esto están haciendo en contra de nuestros agricultores. Y cuando aparece alguien joven, con esta energía, con estas ganas de luchar, le ponen demandas. En un país donde los pájaros disparan a las escopetas, uno es dematado. Por supuestamente, la primera demanda que me ha puesto este expresidente. ¿Cuál es? Este señor me ha puesto daño a bien ajeno, como que él ha sido el dueño del centro agrícola. Ah, cuando se posesionaron. Así es. Ha permanecido tanto tiempo ahí, que el señor ya se cree dueño del centro agrícola, y me ha puesto daño a bien ajeno. Porque ustedes tuvieron que abrir las puertas para posicionarse y activar el centro agrícola. Pero, por supuesto, estaba secuestrado. Pero como nosotros somos diplomáticos y orgánicos, fuimos a dejar un oficio en el cual se les avisaba que nosotros íbamos a recibir la transición normal al siguiente día, correspondiente de que ellos nos entreguen toda la información. ¿Qué sucede? Que al día siguiente nosotros, contentos, íbamos con todos los compañeros agricultores a vivir este gran hecho histórico, y resulta de que aparecieron policías. Bueno, yo me puse contento, dije, nos vienen a resguardar. Qué bueno, a los agricultores. Los fueron a desaludar. Yo dije, bueno, nos vienen a resguardar. Y en razón de minutos aparecieron como 10 policías y se pararon en la puerta del centro agrícola, que estaba cerrado, con candados. Y yo les pregunté, estimados compañeros, ¿nos vienen a dar seguridad? No, dice, hemos recibido una llamada del EQ911, que personas inescrupulosas van a entrar en asalto a tomarse el centro agrícola. ¡Por Dios santo! Eso generó un malestar con todos los compañeros agricultores que estaban ahí, cerca de 200, 300 compañeros que estábamos en las afueras del centro agrícola cantonal de Machala. Y pues vinieron las autoridades en donde constataron el nombramiento de nosotros emitido por la Cámara de la Segunda Zona, documentos actuales, en donde nosotros somos la directiva legal. Nosotros somos la directiva legal. Gracias.